¿Sabías tú, mujer, qué son los sangrados uterinos anormales? Los sangrados uterinos anormales son alteraciones en el ciclo de la regla. Estos pueden presentarse desde la etapa del inicio de la regla hasta la etapa de la menospausia. Muchos son los factores que pueden darnos alteraciones en la regla. Tan sencillos como algunos anticonceptivos, la obesidad misma, el estrés, el tipo de alimentación y alteraciones ya tipo funcional que obedecen alteraciones en los perfiles hormonales involucrados en el proceso de la ovulación y la menstruación como es el síndrome de ovario poliquístico, el hiperendrogenismo y otras alteraciones anatómicas que son una de las más frecuentes como son los miomas, los tumores y quistes del ovario. Tú no estás exenta de que en algún momento de tu vida reproductiva puedas tener estos problemas. Entonces debes saber que la regla normal dura entre 3 a 5 días con un intervalo de periodosidad entre 28 y 35 días y que se puede acompañar o no de un dolor moderado a leve antes de la regla durante el proceso de la menstruación que generalmente no suele requerir analgésicos. Cuida tu salud, ven con nosotros, agenda tu cita ya, comparte en las redes sociales, danos like, deja tus comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!